Encuentro Nacional de Ingeniería en la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, y ahí está el Gobernador Scioli, lo escuchamos. Vamos a poder ir solucionando distintas realidades sobre los sólidos cimientos de recuperación de estos años. Por eso, señor Decano, le agradezco sus palabras y fundamentalmente el trabajo que hacen y la influencia que esto tiene, social, económica y laboral, la tarea de la Universidad Tecnológica Nacional en el conjunto de la Argentina y particularmente aquí en este municipio de Avellaneda, donde como prueba del compromiso con ustedes nos vamos ahora a visitar la extraordinaria muestra Expo Industria 2015 de Avellaneda, donde muestra ese espíritu emprendedor que se ha recuperado de Avellaneda, las persianas que se han vuelto a abrir, los trabajadores que han regresado a la dignidad del empleo y eso es lo que tenemos que cuidar entre todos. Muchísimas gracias, que tengan un gran encuentro. 500 estudiantes de ingeniería de la carrera de la Universidad Tecnológica Nacional, este encuentro en particular en Avellaneda, allí el gobernador y candidato del Frente para la Victoria habló nuevamente de la agenda del desarrollo con la importancia que tienen los trabajos de innovación y también la industria y las nuevas tecnologías. Estaremos ampliando, esta información será a partir de las 13 de nuestra edición del mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias!